Ahora que me encuentro aquí Y no sé ni a dónde voy Y no sé ni a dónde voy Ahora que me encuentro aquí Ahora que me entro aquí Y no sé de dónde voy Y no sé de dónde voy Ahora que me encuentro aquí Y recorriendo el país Y bien a la luz estoy Y bien a la luz estoy El pueblo lo voy a hacer Para Ahora estoy libre chiquita Puede llamarme preciosa Puede llamarme preciosa Ahora estoy libre chiquita Ahora estoy libre chiquita Puede llamarme preciosa Puede llamarme preciosa Ahora estoy libre chiquita Y te cuelgo mamacita Es porque sabía la cosa Puede llamarme preciosa Puede llamarme preciosa Puede llamarme preciosa Ahora estoy libre chiquita Yo nunca he sido feliz Siempre he vivido amargado Siempre he vivido amargado Yo nunca he sido feliz Yo nunca he sido feliz Siempre he vivido amargado Y recorriendo el país Porque nunca he sido amado Y se los voy a decir Siempre he sido un desterrado Para Guanceco Para compadre este Seguro paisano Y hasta la pelva compadre Que ellos sepan